Música 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 Aquel beso que te di Te unió a mi corazón Aunque el tiempo ya pasó Siempre te recordaré Porque se ha clavado en ti El recuerdo de este amor Y en mi pecho late aún El beso aquel que temblando te di Yo no me olvido de las horas que pasé Junto a tu lado y que el tiempo no podrás Borrar jamás porque sé Entre los dos quedó sellado el beso aquel Música Yo sé que jamás olvidarás el beso aquel Porque impregnado está en tus labios de coral Música Si pudiéramos volver Al pasado que se fue Volvería a renacer Con más amor y más fuerza en la ley Yo no me olvido de las horas que pasé Junto a tu lado y que el tiempo no podrás Borrar jamás porque sé Que entre los dos quedó sellado el beso aquel Yo no me olvido de las horas que pasé Junto a tu lado y que el tiempo no podrás Borrar jamás porque sé Que entre los dos quedó sellado el beso aquel Música Música Tal vez porque estoy muy triste Recuerdo nuestros amores Acaso porque esos dos besos Reaginaron mis dolores Lo cierto Lo cierto es que no te olvido Sos mi prenda más querida Y yo he venido a este pago Allá te dejé mi vida Música